La gran cantidad de años que usted ha dado prácticamente a la universidad toda una vida desde que la universidad nació por la experiencia y por el posicionamiento de las revistas tanto la revista Ciencia e Interculturalidad como la revista Caribe es que el Consejo Universitario le otorga a usted ese reconocimiento como forjador de la autonomía que es muy importante para nosotros porque en él se consolida el esfuerzo que hacemos los costeños y las costeñas para seguir construyendo el camino que fortalezca, como dice el reconocimiento, la autonomía en la costa caribe nicaragüense. Quiero decirles que para mí fue una tremenda sorpresa, que me llena de alegría, de satisfacción no solo como personas sino también por mi familia, el que la universidad, las autoridades de la universidad tengan esa fortaleza de venir y traerme estos reconocimientos de ese esfuerzo que me dieron la oportunidad de desarrollar y crecer con la universidad. Y yo estoy seguro que vamos a seguir siendo una de las tres mejores universidades de Nicaragua en materia de investigación y de posicionamiento a nivel nacional e internacional. De eso estoy total y absolutamente convencido. Muchas gracias. En nombre de todos los compañeros que hemos tenido trayecto de vida juntos en la oficina, yo felicitaré de todo corazón. Hablo por Víctor, hablo por William, hablo obviamente de Verna, todos los colegas y es bien merecido. Nuestra rectora lo ha dicho muy bien, excelente. La manera como evolucionó nuestra investigación y los reconocimientos que vinieron, obviamente fue un trabajo muy meticuloso, como te caracteriza a vos, cuadrado, algunos diríamos, pero muy comprometido, con mucha mística y con mucho orgullo de hacer lo mejor. La universidad tan solo reconoce un poquito, ¿verdad? Porque al final es un gran aporte, pues. Nos ha hecho mejor, nos ha hecho crecer y al final el crecimiento que tiene nuestra universidad es gracia al aporte y el legado y la trayectoria de personas como vos, pues. Y deja, obviamente, unos desafíos para los que vienen atrás, ¿no? Porque al final la excelencia total depende de personas que ejemplifiquen, pues. Y este es un reconocimiento a eso, precisamente. Este es un reconocimiento que usted merece, de haber contribuido, no solamente al fortalecimiento de nuestra universidad, pero también, entonces, a la autonomía y, por ende, al desarrollo de nuestra región. En nombre de todos nuestros compañeros y compañeras, entonces, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso. ¡Gracias!